¡Hola aficiados de las Chivas! ¡Lega hoy! ¡Ya es oficial! ¡Brutal! Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las Chivas. Vamos a lo que realmente importa. ¡Hola gente de Chivas! Abrochense el cinturón porque llega el nuevo tren que promete revolucionar hasta los tequilas de los lineales. Antes de revelar las tonterías que están a punto de provocar un terremoto en Chivas, pregunto, quien aún no se haya suscrito al canal, quédese ahí y activa la campanita, porque esta historia está más caliente que la salsa para tacos. La Liga MX 2023 es más misteriosa que un mariachi en la esquina y Yael Padilla, este chico de Chivas de 17 años. Está despertando más curiosidad que encontrar un sombrero perdido en la fiesta. En solo 15 partidos, de los cuales dirigió 4, el chico ya ha marcado 3 goles y se ha convertido en el tercer maestro del equipo. Hermano, esto es un acertijo. Dejó en vergüenza a medallistas como Ronaldo Cisneros y Alexis Vega. El punto ahora es entender. ¿Por qué Alan no siempre brilla, cuando MLK es una estrella en ascenso? Los fans tienen esa vibra de querer desentrañar este misterio. Y la cosa no queda ahí, hay otro misterio hirviendo en la olla. Juan Castilla, un colombiano que juega al fútbol de otro planeta en Cali, puede pintar en Chivas. Todos miran, con la pulga detrás de las orejas. Si esto se confirma, prepárense para una avalancha de sorpresas, porque Chivas se está convirtiendo en el epicentro de la curiosidad futbolística. Vamos Chivas y fans, ¿creéis que Juan Castilla es un buen fichaje? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Da like al video para fortalecer el canal.